¡Gracias! Alguien que no te olvide Esa soledad me hace engañar Recuerdo cuánto nos amamos ya No puedo más, me voy a cambiar Que cuando soy el que me quisieras Tal vez me quitaré mi cabeza Tal vez, tal vez me volve el corazón Y tal vez, tal vez, tal vez Tal vez, haga alguna rujería Tal vez, tal vez me acusó Tal vez, tal vez, tal vez Tú quieras volver A la vez ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.